Buenas tardes, ahora sí es buenas tardes. Aquí están mis malanguitas fritas, exquisitas, señores. ¿Qué les cuento? Miren qué cosa más rica. Trátenlo, por favor, háganlo. Son nuevas cosas. A lo mejor hay miles de gente que lo hace así, pero bueno, como yo lo hago así, me ha dado resultado, pues yo se lo quiero compartir a ustedes. Miren esto. Este es el picadillo exquisite a la marañé. Se pega por los lados porque eso es normal. Pero miren qué cosa más rica ese picadillo. Bueno, ay, cuídense que de los buenos quedamos pocos. Bon apetit. Bye, bye.